Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo la hora que vean el vídeo, aquí su streamer el cocorote, solamente para informarle cuáles son las almas, los perks y las granadas y las tactical que se van a utilizar para el torneo. Como pueden ver, el escudo es el último, el joke, que es el lanzaranada, pero es el tercero de Modern Warfare, los perks, sería el kill change, el point man y el tune-up, la lethal, sería la frag grenade, que es la segunda y la espunadora, como lo dicen ustedes, el tactical, sería el decoy grané, que es el penúltimo. Estas son las almas que se van a utilizar para el torneo, lo único que se va a hacer es, no se mata a nadie en la primera ronda, persona que mate en el primer círculo, perdón, en el primer círculo, automáticamente se descalifica, no se puede utilizar ningún tipo de arma en todo el juego, solamente esta clase es la que tienen que crear para el torneo. Recuerden que el ganador se lleva, el equipo ganador, cada uno se lleva mil monedas y la persona que tenga más kill se lleva 500 monedas. Todos tienen que estar preparados sus equipos para el viernes, recuerden que YouTube como el cocorote, Facebook como el cocorote, Twitch como el cocorote 28, TikTok como el cocorote 1, perdón, TikTok como el cocorote, perdóname, Twitter como el cocorote 1, Instagram como el cocorote 28. Gracias a todos y espero que disfruten el torneo, los veo allá en el torneo. Miren la clase, no hagan trampa, toda persona que haga trampa se la descalifica automáticamente, recuerden que si le hacen un truco o algo, graben la partida para poder descalificar a la gente. Gracias. Gracias.